les quiero escuchar si en algún momento les tengo que suspender de igual al problema que tuve hace días pero te digo que de todo Dios lo tiene con tu lugar vamos a leer el Proverbios las que usted busque pueden glorificar y exaltar el nombre del Señor Amén hermanos Proverbios capítulo 30 vamos a estar leyendo el verso 24 al verso 28 mientras que usted busque la gloria de Dios hay personas que quisieron tener la palabra de Dios en sus manos pero no lo pueden hacer pero nosotros tenemos humanos tenemos conocimiento tenemos la visión tenemos salud ¿cuánto le da gloria al Señor? y como se puede aportar tenemos la presencia de Dios ¿cómo hemos estado callados hermanos? hay que agradecer al Señor gloria a Dios vamos a estar leyendo el verso 24 al 28 todos lo leemos a una sola voz cuatro cosas todos a una sola voz lo leemos cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabes que los sabios las hormigas las hormigas pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida los golejos pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra y a las costas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas la araña que atrapas con la mano y está en Palacio del Rey Padre Celestial te bendecimos te damos honra y te damos gloria por tu amor y por tu misericordia por tu piedad Señor en esta mañana estamos aquí porque tenemos hambre y sed de ti hermano abra sus labios y dígame Señor que se oye su voz y dígame Señor yo no he venido a perder el tiempo he venido a tu padres he venido a que tú trates he venido a que tú hagas algo especial con mi vida tuya la gloria tuya la gloria tuya la gloria que fuera de nosotros y tu nuestros meses presentes Señor que fuese de nuestra vida Señor si tú no estuvieses en esa mañana comportando, agregando, ayudando gracias por estar en tu lugar yo te pongo a pasar en esa mañana que luego que tú hagas pedazos toda la madura que tú hagas pedazos por primera opinión que tú hagas pedazos en esa mañana tu primera jornada y sea que lo que hagas pedazos que se va a pasar en esa mañana que invitamos a que nos abres que invitamos a que te platicen nosotros que invitamos a que el portal es que es que la vida pero también a que nos entiendes conmigas áblanos áblanos en Dios Espíritu Santo áblanos en el nombre de Cristo Jesús que lo imploramos y te damos gracias gloria al Señor en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús está prohibido dejar que llamar al círculo en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana vamos a hablar bajo el tema cosas pequeñas que nos dan grandes lecciones cosas pequeñas que nos dan grandes lecciones este libro de Proverbios es un libro maravilloso ¿cuánto lo creen en el mar? es un libro santuario de esa reunión cada una de sus páginas cada una de sus capítulos cada uno de sus versículos son un manantial de consejo son un manantial extraordinario de instrucciones para la vida cristiana no solamente para la vida espiritual sino para la vida diaria para la vida cotidiana cuando bendicen el nombre del Señor nos dan instrucciones cada uno de sus capítulos de cómo vivir bajo la bendición de Dios de cómo vivir bien de cómo agradar a Dios alabando el nombre del Señor pudiéramos decir que en este libro de Proverbios encontramos nosotros encontramos bases sólidas para tener éxito en la vida para tener éxito en la vida espiritual nos dan bases sólidas de moral que así pasen los años jamás nos dejarán fracasar ¿cuánto me dice el nombre de Dios? este pasaje que hemos tomado en esta mañana nos demuestra que la sabiduría de Dios alcanza a cada rincón de su creación reflejándose hasta en la vida de los animales y aún los más pequeños ¿cuánto me dice el nombre de Cristo? animales e insectos como la hormiga los conejos las langostas las arañas y muchos animales hay más todos ellos trayéndonos muchas lecciones espirituales morales ¿cuánto me dice el nombre del Señor? muchas lecciones que pueden extraerse de esas sabias criaturas pequeñas débiles alabar el nombre del Señor pero en medio de las abidurías que Dios les ha dado se hacen fuertes ¿cuánto me dice el nombre del Señor? pudiésemos decir que su debilidad se convierte en fortaleza alabar el nombre del Señor si pudieran hablar a alguna de ellas dirían como el apóstol Pablo dijo cuando soy débil entonces soy fuerte ¿cuánto me dice el nombre del Cristo? a pesar de ser pequeños de ser insignificantes para muchos de nosotros y quizá lo que nos deseamos nos dice la palabra que ellos son más fuertes que los mismos fuertes son más sabios que los sabios de la tierra la mayoría de las veces buscamos nosotros aprender hermanos algo de las cosas grandes y son las cosas grandes las que nos llaman la atención pero las pequeñas pasan desapercibidas y en muchas ocasiones perdemos las grandes lecciones que podemos extraer de aquellas cosas pequeñas y yo quiero que usted tenga presente algo y es que las cosas grandes no siempre nos enseñan las grandes lecciones al mal de los hombres en el versículo 25 queremos tomarlo nos menciona las hormigas y nos dice de las hormigas pueblo no fuerte y en el imperado prepara su comida al mal del nombre del Señor frecuentemente las pisamos frecuentemente las matamos con insecticidas sin embargo es donde minutos animales nos ilustran la importancia de tener visión ¿por qué me dan de hoy en el Señor? nos ilustran la importancia de planificar con pistas al futuro son ejemplo de diligencia son ejemplo de esfuerzo cuando le dan gloria a Cristo hermano nos enseña que hay que aprovechar las oportunidades que se nos ha dado para trabajar que llega un tiempo cuando nada se podrá hacer alabar el nombre de Cristo estas diminutas criaturas más sabias que los sabios desempeñan un papel impresionante en el ecosistema de nuestro planeta ¿qué hacen las hormigas? reciclan materia orgánica revuelven el suelo al mover materias orgánicas nutrientes del suelo reducen la población de insectos que hacen daño a la naturaleza ¿cuánto me dice el nombre del Señor? sirven de alimento para otros animales no solamente hacen eso sino que dispersan semillas y polinizan las flores la mayor parte de las hormigas estaban nidos subterráneos que tienen un sinnúmero de orificios y túneles y es así que hacen que el aire y el agua pasen con fluidez por esos conductos ¿cuánto me dice el nombre del Señor? haciendo que el oxígeno y la humedad lleguen a las raíces de todas las plantas ¿cuánto le dan un oro en el nombre del Cristo? el nombre del Señor no le ha hecho nada es útil todo lo que Dios ha hecho es bueno todo lo que Dios ha hecho lleva en sí el centro y el acto del servicio ¿cuánto le dan el nombre del Señor? sirve la nube sirve el viento sirve la lluvia sirve la tierra ¿cuánto le dan gloria al nombre del Señor? si sirven esos pequeños insectos ¿cuánto no podremos hacer nosotros? ¿cuánto le dan los derechos de su inmueve? ¿cuánto le dan los derechos de su poder de su gloria? ¿cuánto me dice el nombre del Cristo? las hormigas nacieron para ser útiles ¿cuánto me dice el nombre del Cristo? las hormigas nacieron fueron creadas por Dios para trabajar viven realizando continuamente la tarea para la cual fueron creadas cuando vemos las hormigas podemos ver que no existe insecto más trabajador que ellas ¿cuánto me dice el nombre del Cristo? ni siquiera las abejas superan a la hormiga alabar el nombre del Cristo ninguna hormiga nace cansada ¿cuánto le dan gloria al Señor? ¿cuánto me dice el nombre del Cristo? ni hormigas que no sientan hacer algo alabar el nombre del Señor nunca están en huelga las hormigas alabar el nombre del Señor solo saben hacer una cosa trabajar trabajar y trabajar para que la vida del Señor y la hormiga no lo ven conoce ese tiempo ella conoce cuando debe de salir cuando le dan gloria al nombre del Señor ella conoce cuando es el tiempo de trabajar de hacer su labor las hormigas cuando el verano está pleno no descansan alabado el nombre del Señor ¿por qué no descansa? porque ellas saben en la sabiduría que Dios les ha dado que viene el invierno alabado el nombre del Señor donde no podrán hacer nada que viene el invierno cuando por más que ellas quieran salir no podrán hacerlo ellas saben que hay un tiempo determinado para trabajar sin descanso cuando me dice el nombre del Señor ¿qué hacen cuando viene el venado? hacen provisión para el día malo hacen provisión para el invierno cuando me dice el nombre de Cristo que asustan todo el trabajo que hacen las hormigas se aseguran de no guardar su comida en un lugar donde pueda ser hurtada cuando me dice el nombre de Cristo se aseguran de que estén en un lugar apropiado protegido cuando me dice en el nombre de Cristo se aseguran en otras palabras de no trabajar en vano que grandes lecciones espirituales logran las hormigas nos enseñan estas criaturas a nosotros como cristianos que debemos de aprender de la sabiduría de ellas que debemos de aprender también a conocer nuestro tiempo queremos que debemos de aprender también aprovechar las oportunidades de ser útiles aprovechar las oportunidades de trabajar y hacer algo porque la gloria no es la cruz nos enseña que hay que reconocer que hay una época donde no podremos hacer nada que hay una época donde por más que deseemos hacer algo ya será demasiado tarde ya se habrán cerrado las puertas de la oportunidad se habrán cerrado las puertas de la bendición por eso en 4 capítulos 9 el verso 4 dice el Señor me es necesario hacer la sombra del que me envió entre tanto que en día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar cuando le dan gloria al Señor esa noche nos está hablando de ese tiempo espiritual nos está hablando de que el tiempo de la bendición puede pasar que el tiempo de la oportunidad puede pasar pero también nos está hablando que cada oportunidad perdida será lamentada por usted y por mí que cada puerta que se nos cierre será añorada por usted y por mí que cada bendición que Dios quiso darnos pero no le prestamos atención y la dejamos pasar de largo esa bendición nos gritará cuando esté en manos del otro que se dé la expectativa y nos gritará esta bendición era para ti esta extracción de la destrucción que era para ti esta extracción de la destrucción que era para ti pero a todos los amanechaste oh Dios no te lo he visto oh Dios oh Dios estas divinutas criaturas nos enseñan que hay un tiempo que tenemos que conocer el tiempo de la visitación de Dios hermanos hay cosas que Dios permite a nuestra vida y hay experiencias que Dios quiere darnos con un solo propósito de afirmarnos de abrirnos nuestros ojos espirituales de tocar las vibras más profundo del alma y quizás ustedes estén tomando livianamente todas estas actividades que se están llevando en esta nación hermosa de los Estados Unidos pero yo quiero que ustedes entiendan esta mañana que no ha sido capricho de hombre no ha sido deseo de hombre en todo Dios ha colocado esto en el corazón de sus siervos ¿por qué? porque es el medio y será el medio que los Estados Unidos se van sacudidos sacudidos por la muerte en Dios sacudidos por la presencia de Dios y que quizás muchos han estado viviendo en poco pero el que se mete en la llama el que se mete en el fuego el que ama el que ama esa oportunidad de ser útiles y luego va a capacitar y luego va a levantar y ahora no importa y ahora el Señor el Hijo a Dios y ahora de Cristo no se quede mirando al que todo logra la visión no se quede mirando al que la menospesia no se quede mirando al que abre y al que critica haga algo de eso amado y no se quede levantarle yo lo voy a pedirle al que abre el nombre de Cristo hay que conocer el tiempo de la bendición cada culto cada actividad cada confraternidad en la hora de nuestra visitación en la hora donde la majestad de las alturas desvende y empieza a pasearse a pasearse en el día de la venta mirando cada corazón mirando que es su interés mirando que es lo que usted anhela yo creo que los que estamos aquí le hemos dicho al Señor yo quiero tu gloria yo quiero tu gloria yo quiero yo quiero tu gloria yo quiero tu presencia en mi vida hay que aprovechar eso porque un día usted querrá esa reinicción brillando la verdad usted quizás va a llegar el momento no conocemos el futuro donde no se puedan hacer juntos y que será de nosotros si no aprovechamos hoy para llenarnos de la gloria de Dios para llenarnos de la palabra para llenarnos de estas cosas preciosas que nos enseña esta palabra y nos van a fortalecer desde el día malo la gloria sabe que hay un tiempo donde usted debe de hacer provisión este es el tiempo nuestro es el tiempo de los Estados Unidos de América es el tiempo donde hay que pensar en los Estados Unidos y el Estado y ahí su crecimiento y mucho de ellos lo tenemos y una sola inglesa aleluya que cuenta que veré con nosotros el Señor que cuenta que ganemos pasados 10 15 20 años en esta nación americana y no hemos ganado ni un alma usted se apuesta a pensar cómo estaría la obra si al menos nos hubiésemos propuesto ganarnos un alma al año ¿cómo estaría cada iglesia cómo estaría en este país cuando el la gloria se fue? hermano ¿cómo vamos a seguir perdiendo el tiempo? ¿cómo vamos a seguir pensando solo en ganar dinero y dinero y en ganar a todos sus países a la paz y a los otros que no hay 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 失 weit como dios están destruidos cuando los hijos están llorando en las calles cuando entran adictos quizás de su propia familia quizás de sus seres queridos y yo le digo en esta mañana si no le vuelen sus seres queridos que vamos a esperar que vuelan extraños Dios nos ha traído a esta nación en este momento para hacer algo por los estados unidos para hacer algo por las almas para hacer algo por el único americano es en sus manos donde está la provisión es en sus manos ya Dios le ha dado y ha dado salvación y ha dado paz y ha dado gozo han hecho pedazos sus cadenas que más tiene y lo salvaron todo nos salvaron los suelos según su corazón que aman su palabra que no piensan dos veces para exponernos esa palabra que no tienen temor de hablarnos que no tienen temor de señalar el pecado que no tienen temor que no tienen de ahí que señalando que estaba delante de Dios hombres que han pasado los años hermanos y están igual de fuertes en su ser y están igual de fuertes en la doctrina y están igual de fuertes en la unción de la vida y una vez que su cuerpo esté aplodeado y golpeado pero por dentro esa unción establezca en ese conocimiento de la palabra establezco cuando hay muchos miembros de las congregaciones que dicen si yo tuviese pastor con el que usted tiene si yo tuviese una persona que me aconseje como usted la tiene ellos no lo tienen tengo aquí Dios nos ha dado la bendición en la obra de Dios para reaccionar en la obra de Dios es un libro y blanco que se va a ser entregar que nosotros dependerán que vamos a escribir en cada página que nosotros dependerán lo que vamos a ver en este año en esta nación tan necesidad en una nación que ha abierto así las puertas al mundo sin irán nada sin pedir nada a cambio pero le falta lo esencial le falta volver al fuego le falta volver a esos abiertos que haces suya suión en este país que hagan gloria al Señor hay que conocer el tiempo el tiempo de la bendición cuando hay salud ahora nos podemos poder bendir ahora ahora poder ahora tenemos fuerzas de nuestra vida ahora hay recursos ahora hay entendimiento tiempo de libertad gracias en la obra de Dios debemos al Espíritu Santo con nosotros pero esto no nos valdrá toda la vida la salud siga desgastando pero lo espiritual es lo que va a permanecer como será el lamento de nosotros cuando estemos quizás en un lecho sin poder no levantar como será el dolor de nosotros estar quizás en una silla donde nada no nos podemos mover por seguirnos sino que otro nos lleve como será la tristeza cuando yo no quiere hablar y ya no puede aburrir la palabra eso no es la hora es la hora de Dios no permita que llegue el momento en que usted quiera hacer algo y ya Dios le diga no te necesito como le sucedió a aquel joven que Dios llamó a la obra misionera y Dios le dijo ve a la obra ve yo tengo algo grande para ti y a este muchacho le dijo Señor cuando termine mi carrera yo le alcanzo a la obra pasó le sirvió sus grados pero ese día le dijo Señor yo sé que tú me has llamado permíteme ganar un dinero para tener un apartamento y así poderme ir tranquilo al campo misurego Dios no le permitió todo eso pero él siguió endurecido y ya quiso tener su cargo propio tener su cuenta en el banco pero un día tuvo un accidente y quedó paralítico y estando allí ya en esa silla de rueda le dijo al Señor Señor si tú envías a alguien a que me lleve yo iré al campo de dinero y Dios le dijo ya no te necesito ya me busqué otro ¿por qué esperan que Dios busque a otro que quiera organizar que quiera ayudar que quiera vivir que quiera aportar para la otra porque es el abrazo ¿por qué esperar que se nos huile para tocar un instrumento? ¿por qué esperar que se nos huile para cantar? ¿por qué esperar que se nos huile para ir por las calles a lavar esta palabra? la gloria en la gloria del Cristo en la gloria de nosotros en la gloria y ahora en la gloria de la gloria de Dios a tu gloria al Señor y no nos tenga cuenta de lo que pudimos hacer y no lo hicimos a la gloria del Señor las hormigas nos enseñan que si queremos obtener algo en la vida sea material sea espiritual si queremos ver resultados tenemos que trabajar con bien el Señor cuanto bendice el nombre de Dios si queremos ver tiempos mejores si queremos disfrutar de bienestar hay que hacer nuestra bendición cuantos yo reconoce el mayor ejemplo que nos da la hormiga es su diligencia no solamente el conocer el tiempo en que puede hacer algo sino su ánimo ánimo incansable para trabajar es una de las cualidades que Dios nos insta a mirar y a seguir su ejemplo maravilloso en el capítulo 6 de Proverbios el verso 6 al 8 nos dice ve a la hormiga o perezoso mira sus caminos y se sabe la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor le caen en penado su comida y recogen en el tiempo de la ciega su mantenimiento en esos versículos Dios nos está señalando uno de los más grandes padres de nuestra sociedad mal es que están en los jóvenes mal que están los adultos mal que están los hombres y las mujeres solteros y casados un mal que ha llevado a la ruina a las familias que los ha llevado a la miseria a la destrucción y es la pereza al guano y nombre de ustedes hombres y mujeres con grandes capacidades con grandes habilidades con grandes talentos pero lleva con su una gran enfermedad en su corazón en sus vidas pudiésemos decir lleva un cáncer terminal dentro de ellos un cáncer que los está comiendo poco a poco acabando los fundamentos sólidos que se les hacen enseñados para alcanzar metas para alcanzar propósitos para alcanzar sueños no sólo materiales sino espirituales también el ocio la pereza siempre lo hemos oído es el taller de Satanás el perezoso tiene mucho tiempo para maquinar el mal el perezoso tiene mucho tiempo para acceder terreno terreno espiritual a Satanás el perezoso tiene mucho tiempo para pensar y meditar en lo que no conviene por eso se ha dicho un dicho popular declara la pereza es la madre de todos los vicios por la pereza hay dos cuando dicen a mí mi hermano por la pereza se asesina por la pereza hay toda clase de maldad Benjamin Franklin dijo la pereza camina tan despacio que la alcanza la pobreza muy pronto aguanta el nombre del Señor muchos aquí presentes tienen capacidades para haber ido a un marido muchos de los que están aquí tienen los talentos tienen salud tienen recursos para haber llegado mucho más lejos tanto material como espiritualmente ¿qué es lo que nos ha de pedir? la pereza la pereza de no buscar a Dios en ayuno la pereza de no buscar a Dios en la vigilia la pereza de no estudiar la palabra la pereza nos ha llevado a un ciclo de conformismo a un ciclo de timidez a un ciclo de portantar hombres y mujeres con capacidades para haber estado ya en el campo hombres y mujeres con capacidades para haber tenido más más opciones y más recursos en sus manos para aportar para la obra para apoyar los programas para apoyar un programa de traducción para apoyar un programa de radio pero como no han dejado que el Espíritu Santo coloque una desesperación santa en ellos pasan dormidos pasan sentados pasan tranquilos a tocar la ropa del Señor y lo más triste es que mañana se miraba en los ojos lo que uno ha vencido pero ¿cuáles son las características del ocioso del flojo proveemos el capítulo 19 gloria al Señor robertos capítulo 19 el verso 24 donde dice el perezoso mete su madre en el plato y ni aún a su boca la llevará capítulo 26 el verso 15 se cansa de llevarla a su boca la condición del perezoso es tan triste que ni aún lo que sabe que es para su propio bienestar para su propio provecho lo hace se cansa vive cansado al lado del nombre del Señor quiere que otros lo hagan por él en el capítulo 26 el verso 16 de Proverbios nos dice en su propia opinión el perezoso el más sabio que siete que sepan aconsejar al lado del nombre del Señor el perezoso vive autoengañado cree que él tiene y siempre tendrá la razón no acepta aconsejo no acepta orientación cree que va por el mejor camino por la mejor senda cuantos jóvenes cuantas jovencitas no aceptan el consejo de sus madres y siempre dicen mi papá molesta mucho mi mamá molesta mucho yo quiero decirle ese consejo no se consiga la vuelta de la esquina ese consejo es un tesoro para tu vida ese consejo es la experiencia de ambos es lo que se ha adquirido a través de los golpes de la vida la experiencia no se improvisa la experiencia de un padre de una madre es el tesoro que nosotros tenemos como hijos inclina tu oído al consejo de tus padres ellos nunca desearán lo malo para ti y además cuando son hombres de Dios mujeres de Dios cuando bendicen el nombre del Cristo cuando bendicen del Señor jamás usted no da presión a menos que sea una persona sensible al consejo que sea una persona que ama la instrucción a menos que seamos lo suficientemente humildes para inclinar nuestro oído cuando le dan gloria al Señor pero es que cuando hay orgullo cuando hay grandeza cuando hay soberbia no queremos que nadie lo dirija no queremos que nadie nos conviva las veces extremal se propagaron en los sueños de Dios y pensamos que el hecho de que Dios nos haya colocado al frente de una iglesia al frente de un carno de quizás de evidencia que no hay la obra eso no da pie para menos cristianos que no sabes eso no da pie para creer más que somos más que el supervisor que somos más que el presidente que somos más que el pastor en Dios de Dios en Dios tu humildad tu humillación debe de ser tan profunda como la altura de tus ojos Dios quiere decir eso que entre más Dios lo tenga usted arriba más grande debe ser su humillación que entre más Dios lo tenga en cuenta y entre más Dios le dé la oportunidad de hacer algo más pone la cabeza más se sienta el trigo que entre la vida de la Señor yo siempre he mencionado la anécdota de aquel cultivo del trigo donde el nieto donde el nieto le dice aquel hombre han citado abuelo siento que las estigas que están erguidas las que están más derechitas son las más sanas son las más buenas y aquel anciano tomó de la mano a su nieto y le dijo te voy a mostrar cuál en realidad era más sana llegó al cultivo del trigo y le dijo ¿cuál tú dices que es la más sana la mejor abuelo esa que está derechita y aquel hombre le dice te la voy a abrir se la abrió aquella espina y le preguntó ¿qué tiene por dentro? el nieto asombrado lo mira y le dice abuelo no tiene nada está vacía pero aquel anciano le dice hijo pero es aquellas que están tocando tierra aquellas que están doblegadas que la voy a abrir cuando era tu gloria se la abrió que la abrió como te la abrió a ti muchachito hijo bueno esta está llena de trigo está cargada por trigo ya te lo pido yo tengo vida cuando hay fruto el mismo fruto el mismo peso de la muerte no dejará que se sienta en vida aquella vida aquel instrumento entre más gloria entre más palabra entre más unción de tu vida entre más talento Dios te ha dado el peso de más gloria el peso de esa presencia el peso de esos talentos el peso de ese ministerio tiene que hacerte caer a los pies del maestro voy a abrazar y levantar doblegar doblegar y levantar doblegar ante aquellas autores que Dios ha colocado el día que nos sentamos grandes el día que nos sintamos negligibles el día que digamos ¿Yo por qué me voy a apostar de cantar? ¿Yo por qué me voy a tirar al suelo a llorar? Si soy jugada de tal, si soy jugada de tal Ese día iremos por un abismo a la caída iremos por un abismo a la perdición Dios te atrae por esta mañana Para que no te olvides ¡Te quiero recibir lo que tú eres! ¿Cómo estaba su hogar? ¿Cómo estaba su vida? ¿Cómo pensábamos? ¿Cómo eran las caras de ramones? ¿Cómo eran las prioridades que tenía usted en nuestra vida? ¿Era la zona lo que había hecho? ¿Era dolor? ¿Era mis hijos? ¿Era maldad? ¿Era la ruina de un hogar? ¿La ruina de unos sueños? ¿La ruina de propósitos? Pero llegó el Señor a nuestra vida Y todo cambió Nuestras caras de ramones fue transformada totalmente Nuestra vida fue sacudida Y empezamos a ver la vida con otros ojos Y empezamos a ver las cosas que nos llamaban la atención ya como basura Y desde ese día que nos convertimos No ha cambiado nuestra vida con otros ojos No ha cambiado nuestra obra espiritual Seguimos viendo eso como basura Seguimos viendo las cosas del mundo Como un mundo sin valor ¡Ya que hoy nos acabamos sentido la lucha! ¡Ya que hoy nos acabamos sentido la lucha! ¡Ya que hoy nos ha quedado y nos hagamos! ¡Y nos ha quedado un aplauso! ¡Ya que hoy nos ayudemos a Nú inovrabajo! ¡Aleluya! Nos dice la palabra, que Dios nos ordena al perezoso, ve a la hormiga, sabe por qué Dios nos ordena, a todo el que quiera ir por el camino de la pereza, venga hormiga, porque hay mil doscientas especies, hay abundancia, por donde quiera que usted vaya, no tiene que esforzarse, las puede encontrar al lado de su cama, cuánto le da gloria al Señor, cuánto le da gloria al Señor, Dios le dice por qué debe de mirarla, por la grandeza que le diga en ella, cuánto le da gloria al Señor, cuánto le da gloria al Señor, cumple su poder al instinto, glorificando a Dios, cuánto le bendicen a ese Dios, el versículo 7 nos dice, la cual no te viento capitán, ni Señor, dice que aquel pequeño insecto, trabaja sin que nadie se lo ordee, sin tener sobre ella, alguien que le guíe, alguien que le mande, cuánto le bendicen al nombre del Cristo, ejemplo de diligencia, de responsabilidad, trabaja para glorificar, qué gran lección espiritualmente, hermano, cuánto le bendicen al nombre del Cristo, cuánto le da gloria al Señor, trabaja sin que nadie se lo ordee, sin tener sobre ella, su mismo instinto le hace concierto, de que hay que hacer algo, de que hay que trabajar, de que hay que hacerlo, porque para eso fue creada, cuánto le da gloria al nombre del Señor, es un ejemplo para nosotros, de responsabilidad, que hacen lo que tienen que hacer, que entienden, que hay que aprovechar la oportunidad, y se anticipa al invierno, capacitándose, preparándose, para la adversidad, cuánto le bendicen al nombre del Señor, cuánto le da gloria al nombre del Señor, ella nos enseña, que hay que trabajar, pero hay que trabajar bien, que hay que hacer lo que Dios nos permita hacer en su obra, pero hacerlo buscando la excelencia, buscando la aprobación de Dios en todo lo que hagamos, se dice que ella lo hace sin capitán, sin jefe, sin quien le ordene, nos está hablando en nosotros, que cuando hay amor por la obra, amor por las cosas de Dios, no tenemos que tener al supervisión sobre nosotros, diciendo que hay algo que no te dice, hermano, ayude, ole, no, eso, lute, nos está hablando, que cuando sirvimos para Dios, no tenemos que tener al hijo que nos esté produciendo nuestra vida, para que nos haga cansar, no, vamos a trabajar, es el pastor o no, es la suerte y suerte, vamos a trabajar, es el niño o no, contra la gloria al Señor, contra la gloria al Señor, cuando hay carga, cuando hay algo que Dios ha colocado en el agua, no dejes que cada uno se esté enterrando, si queremos ver la gloria de Dios en cada verdad, si queremos ver la gloria de Dios en nuestra familia, si queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, hay que trabajar, vean o no nos vean, conden la gloria al Señor, tengas gracias o no, reconozcan lo que hagamos o no, nadie nos denos para el hombre, lo estamos haciendo para Dios, gracias a Dios en la gloria al Señor, con gloria al hombre de Cristo, con gloria al hombre de Cristo, lo que se hace en la gloria al hombre, no vamos a esperar que alguien nos diga, por qué colabore, mire ese vestido está demasiado corto, no, nosotros en la gloria al hombre, vamos a re capacitar, vamos a reaccionar, y nos vamos a conservar la muerte de la gloria a Dios la vida nos incendia que si queremos tener algo hay que dar que no podemos dejar contaminarlos por ese sentimiento que ahora hay de querer que todo se nos entregue de hecho de querer que la iglesia sea de mucho mejor estría que hayan buenas entradas o que todo esté fácil pero nosotros no cuando hay un verdadero llamado así es el monte cierto ese hombre si Dios le ha llamado si Dios lo tiene ahora adiós Dios no hace florecerá en desierto Dios Dios va a ser que fuentes y se abra en el desierto pero como vamos a abrir la gloria de Dios si queremos seguir sentados hoy vamos a ver las iglesias crecer si no queremos salir a las calles si no queremos salir a las calles ahora vamos a sanar cuando vamos a visitar hoy lo que el nombre de Cristo hoy lo que el nombre de Cristo hoy lo que el nombre de Cristo o que el nombre de Cristo se debe competir la gloria de Dios en esta nación usted no quiere esperar que otro empuje va a esperar que otro empuje da lo que el que el ha acabado la presión es el otro hay que salir más las calles hay que ir a las calles Hay que ir a los hospitales, hay que ir por las peneras, hay que ir por los estados, llevando la llama, llevando la concha. A través del preso usted puede llegar a toda la familia. A través de un enfermo, no solamente usted que a esta alma puede llegar a la familia. A través del vestido usted puede ver la mano de Dios abriendo una nueva puerta para la bendición. ¿Cómo vamos a seguir sentados, hermanos? ¿Cómo vamos a abrir la gloria de Dios? ¿Cuándo ya no hay ese archivo? ¿Cuándo ya los pastores no se les ven ayuda? ¿Cuándo ya las esposas de los pastores quizás se preocupan por exhibir la última boda? ¿Por tener lo mejor? ¿Dios no nos ha llamado a eso? ¿Dios no nos ha llamado a repetir por nadie? ¿Dios no nos ha llamado a las armas de la otra albao? ¿Dios no nos ha llamado a los pastores? ¿Para estar en el eco? ¿Para estar ahí? ¡No! ¡No! Dios se levanta la presa de levanta el viviente Para ver la gloria de hijos Tenemos que ser hombres y mujeres Dios no va a hacer cosas grandes a menos Que nosotros muramos a nuestras frichas A menos que nosotros muramos a la humanidad Muramos a la soberbia, muramos al orgullo A menos que no da a usted nuestra hipotensidad Usted muestra el otro de un poco lo que sea mejor que otro Y usted no se cuenta de eso No, 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 no El día que usted se sienta más de otro, ese día que usted se sienta más de otro, poco a poco a un lado, y probablemente uno que está allá fuera esperándolo. Parecen los conocidos. Parecen los que van. ¡Sí! 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 ESE! ¡ Console femenino! ¡Sí! ¡Neo de subased? ¡Sí! ¡Jejeje! ¡ picturejando con esta mano! Eso es lo que Iowa está haciendo, en hambre de todos los años, no solamente nos Tai y vivimos en star pontos. Pequeño, pero sábio. ¿Cuánto bien dice mi nombre? Los conejos. Pueblo, nada es forzado. Y ponen su casa en la piedra. Los conejos que nos están hablando aquí son conejos salvajes. Su mayor virtud es que estos hacen su casa en la roca. Y eso lo dice en el Salmo capítulo 104, el verso 18. Los conejos están básicamente indefensos. Están impotentes, alabado el nombre del Señor. Pero si no fuera por el instinto que hay en ellos de refugiarse de la roca, se extinguirían. ¿Cuánto bien dice el nombre del Señor? Si no fuera por la seguridad de las peñas, los conejos perecerían todos alabado el nombre del Señor. La palabra de Dios está llena de ejemplos. Está llena de pasajes que nos instan a hacer lo que hacen estos indefensos animales. A tener nuestro refugio, a edificar nuestra casa, no en lo débil, sino en lo fuerte. Con la palabra del Señor. Con la palabra del Señor. La palabra nos insta a edificar nuestra casa en la arena. Nos insta a levantar nuestra casa también en la roca, en la piedra, en el fundamento firme. ¿Cuánto bien dice el nombre del Cristo? Efesios capítulo 2, el verso 20 nos dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Nosotros también, vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En Mateo capítulo 7, el verso 24-25 nos dice, Cualquiera que oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente, que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca, descendieron lluvias, pidieron fuertes vientos, dice, soplaron, golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Jesucristo es la única roca. Jesucristo es el único refugio. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? En el capítulo 32, el verso 4 nos lo dice, y David allí en 2 de Samuel, capítulo 22, el verso 32, dice, David, porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro abuelo? No hay otra. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? En el capítulo 71, el verso 3 nos dice, sé para mí una roca de refugio, a donde tú recurras continuamente. Tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor? En todos estos rodeos sin Dios, estaremos indefensos. Sin la roca, iremos a una caída directa. Cada paso del camino, sin el Señor, será el fratazo, será la ruina, será hacia la muerte. Alejarnos de este repugio, es que no era la merced del enemigo, es que no era la merced de los depredadores espiritualmente, es que no hay defensos impotentes. Estos animales reconocen por su instinto, su debilidad, su fragilidad, cuando me dicen el nombre de Cristo, al placer del peligro, corren a refugiarse, hacia una posición alta, hacia una posición de fortaleza, no escapan al valle, no escapan allá, o no la ropa de la montaña, escapan al volante, cuando era un gloria al Señor, cuando era gloria al Cristo. ¿Qué emoción espiritual tan grande, para cada uno de nosotros? Nadie que se sienta fuerte, correrá Dios. Nadie que se sienta fuerte, correrá de frugiarse en la roca, a la mano en nombre del Señor, el que se pierda lo suficiente, ese nunca se aporta a la del Dios, pero no así hermanos, no así que se siente debil, no así que se siente sin bolsas, también lo entendía claramente, viene vivo, se rompa la mina roca, a la poncho, corra, corra constantemente, en otras palabras, también, era consciente, que a todo momento, él debía de recurrir a Dios, a todo momento, a todo momento, él necesitaba de su ayuda, de su mente, de su fortaleza, cuando era gloria al nombre de Cristo, por una enfermedad, de por más débil que él fuese, si recurría a la roca, si se refugiaban a aquel refugio eterno, por más débiles, por más vulnerables que el enemigo no hubiese, David iba a ser un gigante, David iba a ser fuerte con Dios, cuando le mandó a mi Señor, a quien que le diera a su hermano, por más débiles, entre más indefensos los unidos, más vamos a orar, más vamos a llorar, más vamos a olvidar, más vamos a poner al doctor, más vamos a decir que Dios, no me reyes, no me abandones, no me quites esa gloria, no me quites esa presencia, vamos a reconocer cada día, si se va tu presencia, yo voy a amar, ¿para qué pida, si no hay presencia de Dios? ¿para qué predican, si no hay emoción? ¿para qué vamos a emprender un pueblo, día tras día, con palabras humanas, con cuentos, con chistes, si el pueblo no necesita eso, el pueblo necesita, palabras de Dios, palabras de Dios, para el cielo, el pueblo necesita, y la unción de Dios, y en cinco minutos, predicado bajo la gloria de Dios, hará más que tres horas, en el mundo, frente de la ciudad, cinco minutos, bajo la gloria de Dios, tocará las vidas, a la que tenga la culto sombra, para la pintada, para la pintada, y la quebrante, nosotros necesitamos mucho, un segundo, un minuto, que le permitamos a Dios que nos toque, que le permitamos a Dios que nos quebrante, un minuto, que le permitamos a Dios que nos abra los dos espirituales, un minuto, un minuto, que usted le permitamos a Dios, esas caderas, que usted tiene que ser, esas vidas, que no lo han dejado a usted avanzar, que no lo han dejado a usted progresar, en un minuto, de esta actividad, que usted se entregue, que usted se entregue con todo, y le diga a Dios, yo no te voy a soltar, yo no te voy a dejar, yo no voy a salir de aquí, hasta que tú no me duermes, hasta que tú me hagas salvo con mi vida, cuando me abro el Señor, cuando me abro el Señor. Señor, hermanos, entre más débiles, nos sintamos, más vamos a refugiarnos, por eso el apóstol dice, cuando soy débil, entonces, soy fuerte, y ¿saben por qué somos fuertes? porque nos vamos a refugiar, en la gracia de Dios, en el poder de Dios, esa fue la respuesta, el Dios de Dios, a su siervo, no te preocupes, bástate mi gracia, bástate mi poder, que se perfecciona, en toda mi vida, Dios no trabaja con los fuertes, Dios trabaja con los débiles, y ha traído la gloria al Señor, si con Dios entonces, a él, a la roca del público, como vive, nadie, nadie lo va a hacer raro, nadie, va a ponerle la pierna, y hacerlo caer a usted, podrían poner muchas trampas, podrían poner piernas, y lazos escondidos, pero Dios te librará, de la sol, a la salón, Dios, enseñando justicia, como la luz, la luz, y el sol, a la venería, de la misericordia, contra la gloria al Señor, y Isaías 23, el verso 16, dice, que el que se retumbia en Dios, el que se pega en la mano de Dios, el que es justo, es que habitará en las alturas, contra la gloria al Señor, fortaleza, fortaleza, mi deseo tan maravilloso, fortaleza de rocas, contra la gloria al Señor, fortaleza de rocas, será su lugar de refugio, se le dará su pan, y sus aguas, serán seguras, cuando levanten sus manos, se le dan nuevo al Señor, los que reconocen su impotencia, y se refugian en Dios, este estará en la fortaleza, el desnudado, del poder de Dios, ese que recurre a Dios, tendrá su lugar de rocas, ese será su refugio, y sabe cuál es ese lugar de rocas, cuál es esa fortaleza, contra la gloria al Señor, de rocas que nosotros tenemos, no solamente es el Señor, sino las promesas de Dios, la presencia de Dios, contra la gloria al Señor, esa fortaleza es demasiado señora, para que alguien logre perforarla, porque el mismo Dios, contra la gloria al Señor, el mundo de Dios, juntamente con su palabra, con sus órdenes, con sus promesas, constituye para el cristiano, nuestra moral de rocas, contra la gloria, contra la gloria, la gloria, la gloria, nos habla de fundamentos sobre nosotros, cuando estamos refugiados en Cristo, cuando hemos puesto nuestra casa sobre la roca, no miraremos a la gente, cuando dicen amén, no miraremos al que está al lado, tendremos estabilidad, tendremos estabilidad, cuando dice en el nombre de Cristo, tendremos estabilidad emocional y espiritual, cuando la gloria al Señor, nadie nos hará mover, saben una cosa hermana, hermana querida y hermano, siervo de Dios, también que está aquí, sierva de Dios, ha llegado una hora, muy decisiva, en la era cristiana, una hora, crucial, una hora muy determinante, que sólo podrán resistir, y no soltar lo que ha recibido, aquel, que esté sobre Cristo, en la vida, aquel que esté refugiado en Él, cuando le dan gloria, al nombre del Señor, ha llegado una hora tan decisiva, en este tiempo de oscuridad, que nadie podrá resistir, bien y firme, a menos, que tenga sus ojos en vida, que tenga sus ojos sólo en Dios, ¿sabe por qué? Porque dice la palabra, que el Señor no vendrá antes, de que llegue la apostasía, y la apostasía nos habla de ganas de cristiana, cambiando de Dios por lo del mundo, y eso de apostasía, encienda, manos de Simón, por evangelistas, por pastores, por líderes, por hermanos de la iglesia, hombres y mujeres, que quizás fueran, en un tiempo de inspiración, si yo no tengo visto a vos en Dios, esos malos testimonios, me van a hacer caer, me van a hacer intentar de ellos, si no estamos mirando a Dios, y si no estamos en el lugar de rocas, te podemos hacer esa crema palabra, caeremos detrás de aquel que va por el abismo, necesitamos hermanos, salir de allí, estar mirando al hombre, no vive el pastor, no vive la esposa del pastor, no soy el gobierno del íntimo, pero no haga de él su frente, su frente para seguir adelante, no haga de él lo que impunse a usted, para seguir adelante, como el hombre nos puede fallar, el hombre puede fracasar, el hombre puede ser el leal, que no tienen en sus ojos el Dios, un mal testimonio, lo va a impulsar a caer de rodillas, un mal testimonio, no le va a poder hablar, si no se hizo por los pastores, mentira, mentira, hay gente santa, hay gente que no ha perdido los principios, hay gente que han pasado los años, y ya su cabeza se vuelve blanca, pero el corazón está firme, el corazón está ahí, hay gente que no ha perdido el corazón, con la gloria al Señor, con la gloria al Señor, si tienes tus ojos en Dios, vendrá el ataque, vendrá la prueba, vendrá la lucha, vendrále los precios, quizás nadie le conoce a tu trabajo, y en vez de eso, están más propensos a señalarte, a buscar la caída, en un sentido negativo, pero si tienen los ojos en Dios, Dios va a dar fuerzas a mis brazos, Dios va a abrir camino, Dios va a creer, cuando le da gloria al Señor, cuando le da gloria al Señor, Dios va a creer, por ti se ha pensado, y no va a seguir adelante, por ti se ha pensado, y no ha olvidado, que lo que Dios me ha logrado, no se va a cumplir, Dios está aquí, y Dios te dice, yo voy a cumplir lo que te ha dicho, yo voy a ser lo que te ha hablado, que lo que te ha dicho, yo voy a estar aquí, yo voy a estar aquí, aquí está la presencia, aquí está la presencia de Dios, que te dice, ese problema, para mí no es problema, ese es mi libertad, para mí me he dificultado, yo voy a ser, pero tú estás esperando, tu respuesta, Abriendo el camino, abriendo el camino Puntas pensando Esas cosas que no se han repetido Están lejos, están a la puerta Están a la puerta No te vas a probar, no te vas a probar Están a la puerta Están a la puerta Están a la puerta Lo que Dios está esperando Es que abras, abras tu corazón Abras tus manos Para decir que a Dios ya está vencido Ahora que está en la puerta de mirados Si tenemos la mirada de Dios Nadie nos va a morir Nadie nos va a hacer Lo que Dios nos ha dado Ahora que está en la puerta de mirados No entregues su niña No entregues su salento No entregues el incendio que Dios ha dado No juegues con las cosas de Dios No juegues con lo que Dios me ha permitido No me mires a que era más testimonio Miren esta obra de Dios Romanos capítulo 8, versos 30 y 5 dice ¿Quién me apartará del amor de Dios? Violación, angustia, persecución Desnudor, despedido y desfala Antes, en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Y estoy seguro Cuando se pone en pie En esta obra Y me dice la salva a Dios Sando más en el subterno al barrio En el subvencionio Digo en el cielo Estoy seguro Estoy seguro Que no me aporte Ni la vida Ni órgenes Ni prisioneros Ni protestantes Ni lo presente Ni lo ponen aquí Ni lo abandó Ni lo abandó Ni ninguna cosa creada Me podré separar Por el amor de Dios Que la vida de Dios Oh, santo Aquí está la presencia de Dios Porque no me dice el Señor Haz conmigo lo que tú quieras Haz conmigo lo que tú quieras Haz conmigo lo que tú deseas Porque no me dice el Señor Cuenta contigo Yo quiero mirarte Yo quiero sentirme para mí No hay necesitado de tu vida No hay necesitado de tu poder No hay necesitado de tu poder Ahí sabe que me sabe Aquí está la presencia de Dios En la entidad No hay necesitado de tu alma no dejes que el Señor no pase el ámbito no dejes que el Señor no pase el ámbito yo he estado preparando todas las cosas para un gran despertar en esta nación porque mi ejército mis hombres, mis soldados han estado dormecidos han estado dormecidos en la comodidad, en los críticos en el prestigio, en el amor humano en el consenso, marón